La corta de la microondra, mientras que una pobreza, linda como una flor, que se la rufienda, frente a la quieta luz de un palo. Barrio, barrio, que te existe la miqueta de un gorrión de un cimental. Que la cueva, que te existe la miqueta de un barrio, que te existe la miqueta de un gorrión de un gran mar. Es un beso fruto que me da mi razón Una de caitas y cantores De bronca y entreguero De todos mis amores En tu muro con mi acero Yo grabo el hombre que quiero Rosa la renguita Que la rubia marcó Y la pañadita En la piracita me dio su amor Padrio, Padrio Que te muestro le han venido Que te muestro Espera, ruego Esto no es barrio nuevo Calorías de la paz Tiempo, barrio Preguntas y el muerte Que me mando un lágrimo Igual roda en tu espera Es un beso fruto que me da mi corazón Aplausos 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 Aplausos